Contar con acceso al agua, contar con una fuente cerca de casa para una comunidad en Tanzania, como para cualquier otro país, supone tener calidad de vida y podría ser un salto de 40-50 años en desarrollo humano, como apoyo supone para nosotros en España. Supone tener que dedicar entre dos y ocho horas en ir a buscar agua para mujeres, niños, niñas sobre todo. En muchos casos, además, en ese recorrido, en ese tiempo que dedican a buscar agua, aparte del tiempo en sí, es un riesgo también para las mujeres, que pueden sufrir ataques en el camino, pueden ser víctimas de violencia. Para los niños o las niñas, pues obviamente no poder ir a la escuela. El tener que cargar con todos esos kilos, pues supone enfermedades también para la columna en concreto. Y todo eso, junto al final, es el tener una vida digna o no tenerla.